Hola, ¿cómo está? Estoy con Cristian Camino. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Mish. Entonces, Cristian Camino tiene un canal de YouTube también, es colombiano. ¿Puedes presentar rápido tu canal? ¿Cómo están, chicos? Yo tengo un canal que se llama El Cris. En ese canal, pues, hago varios videos, varios tipos de videos random, no sé, recorriendo lugares de Bogotá, probando cosas. Hablo sobre mis experiencias cuando era medio loquito y le jalaba muchas cosas. Y, no, pues, espero que se pasen al canal y se suscriban, muchachos. Listo. Entonces, hoy con Cristian vamos a compararnos con preguntas entre franceses y colombianos. Pues, obviamente, somos solo dos, pero para hacer una diferencia entre nuestras experiencias en muchos temas. Entonces, le voy a hacer preguntas y él me va a devolver las mismas preguntas y vamos a comparar. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta, como hicimos un video en su canal donde pruebo licores. Te voy a preguntar a ti, como colombiano, ¿cuándo fue la primera vez que te emborrachaste? Así de mucho, mucho, ¿a qué edad por ahí? Eso, mira que no fue ni tan joven. ¿No tan joven? Eso fue como a los 16 años, 17 años, por ahí que me emborraché fuerte que estaba en el centro, metiéndome el dedo para vomitar, huevón, así, en Bogotá, así. Fue como a los 16 años. Ah, listo. Bueno, entonces yo también a los 16, ahí empatamos. Sí, empatamos. Bueno, en Francia, porque yo conocí el país de Colombia en el 2018, con unos amigos en una casa a los 16 años, así que ahí estamos igualitos. Sí. Listo. Ahora otra pregunta, esa yo creo que me vas a ganar, bueno, no es de ganar, no quiere decir nada. ¿A qué edad tú perdiste la virginidad? ¿A qué edad perdí mi virginidad? A los 16 también. ¿También 16? 16. ¿Una calabera, imagínate? Sí, sí, una colombiana. Claro. Sí, yo 18, con la colombiana también. ¿Con la colombiana? Sí. Pero más tarde que tú, yo creo, porque en Francia somos como más... Como más retradidos, sí. Es que acá somos... Y a los 16, me estaba, era demorando, huevón. Hay pelados o hay chinas que los pierden a los 14, a los 14 años ya están embarazadas, huevón. Sí, hay gente tan irresponsable. Sí, yo creo que el promedio aquí es 16, por ahí. Sí, 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 es como si es el promedio, la verdad. Sí, en Francia sería 18 como yo, 17, pero... Sí. Ahí sí, obviamente ya sabía que tú ibas a hacerlo antes que yo. Listo, ahora pregunta sobre la droga. Obviamente, no digo que es bueno consumir droga, no consuman droga, pero obviamente todos hemos probado unas suavecitas. ¿A qué edad tú probaste por primera vez droga? Aunque no sea la más fuerte, a la más débil. ¿A qué edad? ¿A los 15? ¿15 años? Mucha, a tempranicia. Sí, pero una suave, suave imagino. ¿Fue marihuana? Ah, marihuana, sí. Una suavecita. Yo tenía 23 años. ¿23 años? 23 años con una colombiana, el Creepy, y no, no es tan fuerte, pero el Creepy, pero sí, la sentí fuerte porque era mi primera vez y otra vez, no recomiendo a todos tomarlo todos los días, pero sí, he probado y volvería tal vez a probarlo. Pero tampoco todos los días. Listo, ahora otra pregunta, ahí yo creo que me ganas, ¿con cuántas chicas has tenido sexo, quizá pasajero, novias, si ya quieres colombiano? Bueno, no quiero decir que todos son así, pero aquí... Este man. No, pues yo no creo, yo la verdad no, o sea, parezco ser una gonorrea, la verdad, parezco ser severa eminencia en eso, pero yo soy muy reservado en cuanto a las chicas, realmente. No he estado con muchas chicas, haciendo cuentas así, no estoy seguro, pero me parece que 8. Ah, 8, no es tanto por un colombiano, yo creo. No, no, no es tanto, no es tanto. Bueno, ¿tienes la edad cuántos años tienes? Yo tengo 22 años. Ah, por eso también. Bueno, yo tengo 30, entonces ya tengo más tiempo vivido en esta tierra. Yo entre 14 y 20, por ahí. 14 y 20. Un poco más yo, pero veremos a mi edad, sí. Bueno, aquí no quiero decir nada como tú dices, pero yo creo que sí, igual en Colombia en general ustedes son más padres. Y aquí una pregunta plus, de esas 14 y 20, ¿cuántas han sido colombianas? Ah, como... como 12 colombianas y luego un poco de otros países. ¿Francia o solo una? ¿Solo una francesa? No mames, güey. No mames. Peruana, mexicana y de Asia también. Una de Asia, pero no más. Ok, 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 pero o sea, chimba, chimba. Aquí viene otra pregunta que surgió con respecto a la anterior. Es, bueno, Mitch, de todas las chicas que me has contado peruanas, colombianas, mexicanas, francesa, ¿cuál es la que mejor lo hizo? ¿Con cuál te sentiste mejor? ¿Cuál sientes que es el mejor polvo en... Pues complicada, pero diría que la colombiana, porque... Bueno, obviamente es difícil porque uno no ha probado a todo el mundo, yo no tengo muchos colombianos porque he vivido mucho tiempo en Colombia, pero sí la colombiana porque es muy apasionada, es muy caliente, es muy tierna también. Entonces, diría que lo que más me gusta de mi vida en la cama, pues, nacionalidad colombiana. Qué bien, qué bien, un aplauso para mis chicas colombianas que están viendo este video. Bueno, vamos a hacer, voy a hacer otra pregunta. Describir con tres palabras a los franceses, a los colombianos y a los venezolanos, ya que pues acá hay como muchos venezolanos también. Entonces, iniciemos, ¿por quién? Por Francia. Francia, esas tres palabras. Tres palabras, si tengo que describir mi pueblo, diría fríos, serios, organizados. Fríos, fríos, sí, fríos porque bueno, son más fríos que acá, bueno, no todos obviamente, yo no me consigo frío y soy francés, pero sí, la población frío porque sí, obviamente la tienes más chévere. Organizados también porque, bueno, Francia también es un país organizado, digamos que llegan a la hora y cosas así. ¿Y cuál era lo otro que dije? Fríos, organizados y serios, sí, bueno, es casi lo mismo que fríos, serios. Ahora tú, ¿qué dirás sobre mi pueblo, sin pena, si lo criticas como yo lo critiqué? Yo, yo estuve en una estancia en México, yo viví en México seis meses y conocí europeos, entre ellos franceses. Diría que son, me disculparás, engreídos, son engreídos, son distantes y son muy, ¿cómo decirlo? Pero, no sé, serios como muy, como muy secos, como muy, como que no son de ambiente. Sí, dormidos. O sea, como muy cerrados, como muy dormidos también. Es que esos piros, yo me acuerdo que un francés allá a cotizarme a mi novia, güey, a cotizarme a mi novia al frente mío, el hijo de puta. Y lo peor es que mi novia le copia, pero ahí uno, ¿qué va a hacer, güey, un europeo? O sea, yo me ponía a hablar, güey, allá con los pelados y era como, si a ti te ponen un mexicano, un colombiano o un europeo, a él, a la nena, coge el europeo. Y los manes, solo les importaba, era hablarse con chicas que fueran latinas, con los manes no, eran re menosprecios, güey. Por eso lo digo. Sí, porque las latinas nos gustan más porque son más bonitas, más chéveres, más cariñosas. Pero, qué feo. Sí, la verdad, qué feo, pero pues vale culo a la final, eso no es mucho que digamos. Claro. Ahora vamos con los colombianos. Tres palabras. Alegres, rumberos, alegres, rumberos y acogedores. Entonces, alegres porque, bueno, obviamente el colombiano sonreye mucho, nunca está triste, bueno, exagerando, obviamente, no todos. Alegres, rumberos, bueno, porque tú sabes, la rumba aquí es obligatoria para Navidad, baño nuevo, para todo. Y acogedores calurosos porque también, digamos, como yo francés, pues me van a tratar bien. Mientras que si tú vas a Francia, pues no te van a tratar mal, pero no van a ser tan pendientes como ustedes. No van a ser como, ay, ¿te gusta? No les importará mucho tu opinión. Tu opinión, sí. Ahora, ¿qué dirías de estas tres palabras sobre tu pueblo? Sobre mi pueblo, yo diría que somos, nosotros somos echados para adelante. O sea, al colombiano promedio yo siento que le toca muy duro. Les toca trabajar demasiado con condiciones laborales que son una mierda. Segunda, somos rumberos, farreros, fiesteros, lo que sea. O sea, dentro de todos esos sinónimos de esa palabra, pero me gusta mucho. Nosotros somos, parce, farra, y si no hay plata, todo bien, yo le presto. Camine, nos tomamos una pola, a la salida del trabajo, así. Y también somos... Somos como muy relajados a veces. Como muy valevergas, son como muy tranquilos. Como muy tranquilos, como que, ah... Sí, no se preocupa por el día siguiente. Sí, no nos preocupamos tanto por el día siguiente, que hay mucha gente que se gasta todo lo del día hoy, güey. Y ya, y no tienen pan mañana, pero les vale verga, güey. Ya mañana verán cómo hacen. Somos muy relajados también. Sí, es verdad. Tres palabras, listo. Listo, ahora, tres palabras sobre los venezolanos, ya que ahora hay muchos venezolanos en Colombia o en el mundo, me imagino. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, entonces yo diría que son guerreros, guerreros, porque pues venirse desde allá, desde Venezuela hasta Colombia es fuerte, no creo que sea fácil. Sí. Me parece que también son muy vivos, sería la segunda palabra, vivos, que son como muy astutos, como muy a mirar qué hay que hacer, qué hace falta, son vivos. Y la otra diría que son muy recocheros, también como rumberos, como muy, les gusta la farra también, igual que a nosotros, a los latinos en general. Sí. Esas tres. Yo diría bullosos, o sea, como hablar duro, que... Y no se les entiende ni mierda. No se entiende, pero si habla, como que no son tan discretos. Sin pena, más o menos como tú dices, yo no vería un venezano, ay, me da pena hacer eso, o sea, el venezano me lo veo como, ay, no, yo tengo que hacer eso, de una. Y pues como el colombiano ahí, alegres, rumberos, o sea, como despiertos, nunca como el colombiano, no se van a deprimir, no van a decir, ay, mañana qué hago, o sea, son muy espontáneos y sí, como les gusta la farra y estar felices. Esas serían las tres palabras. Listo, ahora última pregunta y terminamos, entonces, comparación Colombia-Francia. Tú como colombiano, ¿cuál te parece más bonita físicamente, las francesas o colombianos? O sea, si ahora tuvieras que tener una novia entre las dos. Colombiana. ¿Colombiana? Colombiana, no, no hay, no hay punto de comparación, aunque el morbo, el morbo de tener una novia francesa... Sí, como una nueva experiencia, ¿no? Pero pues lo que yo sé, lo que dice Mix, lo que he escuchado mucho, lo que estuve en México y me di cuenta, son chicas muy frías, son chicas muy distantes, son chicas muy cerradas. En cambio, las colombianas, los colombianos somos muy alegres, somos hijos de putas, barra y risas y todo, es una recocha y somos una chimba, la verdad. Entonces, eso, pero me gustaría experimentar eso. Sí, sí, lo mismo que tú, o sea, obviamente, también podría, o sea, suena chistoso, pero para mí también sería una nueva experiencia, una francesa, ya que solo tiene una y hace más de 10 años, o sea, hace mucho, sí. Pero no, ni quiero conocer lo nuevo cuando uno conoce ya el oro, para qué probar la plata o el bronce, no, como tú dices, o sea, no cambiaría, aunque no hay que decir que todas son así o tal, otra vez, pero sí, la colombiana es mejor. Listo, entonces, acabamos el video, me gusta hablar contigo, si a ustedes les gustó este tipo de video, pueden poner en los comentarios otras preguntas que nos podrían hacer a los dos, preguntas muy locas, siempre respondes a todos sin vergüenza, o sea, somos humanos, podemos hablar de todo. Así que no olviden suscribirse a su canal y al mío, entonces, chao, pues, nos hablamos. Un gustazo conocer, la verdad, chimba, veníamos hablando de esta colaboración hace un chingo de tiempo, hace mucho tiempo, y a veces te quedaba mal yo, pues, creo que la mayoría de veces, porque, pues, no sé, mantengo ocupado, me iba. Bueno, porque vives lejos también. Sí, vivo en la mierda, pero estamos casi en el centro. Ok, entonces, tú puedes decir a todos, au revoir tout le monde, que quieres aprender francés, au revoir tout le monde. A ver, au revoir, au revoir tout le monde. Tout le monde. Muy bien. ¿Qué significa? Adiós a todo el mundo. Ah, uy, hulala, hulala, señor francés. Ok, chao. Chao, muchachos. Chao. Chao. Chao.